Vosotros, yo creo que vosotros teníais, me han contado que teníais la sensación, José, de que os estaba observando cuando grababais en París. Sí, 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 sí. Me acuerdo que estábamos ahí rodando en la escena, ¿verdad?, por la noche. Y éramos conscientes de que él ha estado viviendo en París muchos años. No sabíamos que vivía todavía, pero lo intuíamos y lo suponíamos. Y desde luego estábamos convencidos de que detrás de Notre Dame estaba este hombre mirando a ver cómo grababa. A ver cómo iba la película. Entre plano y plano a menudo parábamos y empezábamos a mirar francamente a ver si estaba ahí, ¿quién podía ser? Nunca lo vimos.